Amados, bendiciones. Quiero contarles buenas noticias. Ahora, después de la enseñanza de los domingos, vamos a tener un espacio de administración. El Ministerio de Enlace va a estar esperándolos en una sala específica de Zoom para poder orar e interceder por sus necesidades. ¿Dónde lo pueden encontrar y dónde pueden encontrar la información? En la descripción del video van a encontrar el link en donde pueden ingresar para entrar a esa sala. Solamente va a estar disponible para la reunión en vivo, la de las 10 de la mañana, la de las 12 y la de las 6 de la tarde. También la duración de ese tiempo va a estar abierta por 30 minutos. Va a ser un tiempo en donde vas a poder venir a ser ministrado. Vamos a poder seguir orando por ti y bendecir tu vida. Que Dios te bendiga y te esperamos.